Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, feliz 27 de octubre, ya está despidiéndose el mes de octubre y viene noviembre de navidad de rumba, arranca en noviembre la rumba de la felicidad. Hola, estamos hoy en jueves de vivienda, estoy un poquito afectado en la garganta, bueno no es para menos, me decían aquí los compañeros, con la rumba de trabajo este abandono de cargo es muy fuerte, ¿qué sería si no hubiera abandonado el cargo? ¿verdad? Imagínense ustedes si trabajo así, trabajamos así con el cargo abandonado, ¿qué sería si no lo hubiera abandonado? Bueno, en pleno ejercicio de mi abandono de cargo voy a entregar la vivienda, 180 mil de este año. Vamos rumbo al récord de construcción y entrega de vivienda en un año. Estamos en jueves de vivienda, le doy las buenas tardes a toda Venezuela, buen provecho a la familia que está reunida, a los trabajadores que en este momento están en su lugar de trabajo ya preparando su comida, calentándola, y bueno a toda la familia, la mujer venezolana, estamos en jueves de vivienda, con golpe de timón, así que hoy vamos a mostrar lo que es el golpe de timón, cómo vamos a ir entregando los urbanismos, con todas las misiones y grandes misiones en el eje de la construcción de una nueva sociedad, una sociedad verdaderamente humana, solidaria, socialista. Y además les anuncio desde ya que en el transcurso ahora de este programa voy a hacer muy, muy importantes anuncios, alerta, alerta, cuando terminemos ahora de entregar esta primera fase, las 144 viviendas, que vengo a entregar aquí en Ciudatiuna, a 144 familias, para llegar a la vivienda 180.980 del año 2016, rumbo a las 500.000 viviendas. Voy a hacer unos anuncios, como yo siempre comprometido estoy, con nuestro pueblo trabajador. Pendiente y vista, pues, acompáñenme, vamos juntos, aquí están, vicepresidentes de gobierno, ministro, ministro, ministra, vamos al encuentro de la familia venezolana. Vamos entonces, hoy jueves de vivienda, compañero Manuel Quevedo, aquí está nuestro pueblo. Estos edificios que hoy vamos a entregar forman parte de los acuerdos con Belorrus. Un saludo al presidente Lukashenko, Alexander Lukashenko, forman parte de todos estos acuerdos internacionales. Saludo aquí a los vecinos, a las vecinas, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga a todos y a todas, a las niñas y a los niños. Bueno, mire esa niña que linda, estaba en clase. Bueno, aquí estoy, con el cargo abandonado, aquí estoy, pues, ¿qué les parece? El abandonado, me llaman. Es una canción mexicana que vamos a cantar ahora, el abandonado. Miren las médicas. Compañeros, misiones y grandes misiones. Cada urbanismo que se entregue tiene que estar alrededor del punto y círculo de todas las misiones. Barrio adentro 100%, el médico, la médica, la agricultura urbana, la cultura corazón adentro. ¿Dónde está Freddy Ñañe, que lo quieren tanto en la carretera vieja a la Guaira? Bueno, vamos, pues, por aquí vamos, entonces, hasta el piso número uno. Pero antes de ir al piso número uno, quiero compartir a ustedes en el Estado de Yaracuy. ¿Estamos listos para hacer el pase del Estado de Yaracuy? Bueno, yo quiero hacer el pase al Estado de Yaracuy, porque hoy estamos entregando viviendas en todo el país. Ministro Manuel Quevedo, ¿cuántas viviendas estamos entregando hoy jueves de vivienda, jueves de Poder Comunal? Mi comandante en jefe, hoy estamos entregando conjuntamente con el 0800 M. 7177 viviendas. Acá solo en Ciudad Tuna, mi comandante en jefe, estamos llegando a 7.718 viviendas entregadas en los tres sectores. Una ciudad completa. Completa. Que va abriéndose paso en la geografía de lo que es este fuerte militar. Son más de 32 mil sonrisas, menos personas, ya habitantes, que están acá, bueno, atendidas, reivindicadas por la revolución. Pero además de eso, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, puede estar seguro. Nosotros tenemos en ejecución 8.852 apartamentos que ya están, son los apartamentos que quedan en construcción en todos los tres sectores. En los tres sectores donde estamos abriendo los frentes y ejecutando las obras con mayor aceleración. Este sector es la segunda etapa. Usted hace tres meses entregó. Ya estamos llegando acá con estos 144 apartamentos a 432. Quedando en ejecución. En este sector, 2.568 apartamentos que ya están. Son los apartamentos que nos están rodeando y están los trabajadores todos los días. Bueno, más nada, los sueños hechos realidad. Saludo al embajador de Belarus, un aplauso al embajador y a todo el equipo del presidente Alexander Lukashenko. Bueno, vamos a combinarnos. Yo quiero que ustedes vean en Yaracuy estas hermosas viviendas. Hoy en Yaracuy estamos llegando a la vivienda número 30.000, hecho con esfuerzo, con trabajo. Y diría yo, en pleno ejercicio del abandono del cargo, voy a entregar la vivienda a 30.000 en Yaracuy. ¿Están de acuerdo? ¡A gigante Yaracuy! ¡Aplausos! Bueno, me escuchan. Ha habido problemas con el pase a Yaracuy. Estábamos escuchando unos ruidos raros. Parece que los zombies se salieron de la Asamblea Nacional y se fueron para Yaracuy. Un poco de agua bendita, por favor. Y un crucifijo. Yo tengo mi crucifijo bendito aquí, mira. Aquí está. Bendito, bendito. Bueno, entonces mientras sacamos a los zombies, vamos a ver precisamente lo que hace una semana yo ordené que hiciéramos a partir de ahora. Que es la construcción de comunidades. No se trata solo de entregar el apartamento o la casa, ¿no? Lo fundamental es construir comunidad. Construir familia y hogar feliz. Hogar patriota. Así que acompáñenme a mostrarles lo que es esta experiencia de agricultura urbana. Que arranca el día de hoy aquí en Ciudad Tiuna. Vamos entonces a darle la palabra a la compañera Lorena Freite. Lorena, buenos días. Bueno, presidente. Buenos días. Bienvenido. Adelante. Estamos en el local productivo. La primera tiendita de la agricultura urbana aquí en este urbanismo bielorruso. Aquí como usted nos acompaña David Hernández. Él es un viviendo venezolano. Vive aquí desde hace tres meses. Indira, bueno, yo usted la conoce. Es la viceministra de formación. Porque este espacio, además de ser un espacio para la venta de insumos y herramientas, también tendrá un aula interactiva. En donde la comunidad podrá venir a formarse sobre nociones básicas de siembra, manejo de agua. Además, David va a comentar sobre la potencialidad productiva que tenemos en los edificios con las azoteas. Este es un local de los locales que se preparan en las plantas bajas, ¿verdad?, de los edificios. Y a partir de hoy va a ser el local de la agricultura urbana. Aquí se va a recibir asesoría, apoyo y todos los materiales para apoyar la siembra urbana. ¿Cómo te sientes, David? Cuéntanos todo. Bueno, sí. Como viviendo venezolano y como parte también del Ministerio de Agricultura Urbana, donde venimos haciendo un trabajo de apoyo y acondicionamiento de distintos espacios productivos en distintas áreas del país, bueno, aquí en nuestro urbanismo nos sentimos bien orgullosos porque desde aquí, como primer espacio productivo, nosotros vamos a potenciar las distintas azoteas. Por azotea, nuestros técnicos hicieron los cálculos y aproximadamente caben 40 mesas de un metro cuadrado que nosotros por cada 10 mesas tendríamos, de acuerdo a cada rubro, un total de 50 kilogramos de distintos productos. Correcto. Entonces, fíjate, es bueno mostrar. Aquí están las semillas preparadas especialmente. Mira, esta es lechuga. Aquí están las lechuguitas. Mira, los niños y niñas. De aquí sale la lechuga. De aquí nosotros... Esto es cilantro. Bueno, es cilantro, Asamblea Nacional, pero no tanto. Quédense quietos, dejen la compiladera, pónganse a trabajar. Entonces, estos son germinadores, ¿verdad? David, ¿cómo trabajamos los germinadores? Dime tu experiencia. Bueno, aquí en los germinadores, estas son vanejas de germinación, donde se le coloca turba, la semilla y bueno, luego surge la esplántula, luego eso se trasplanta hacia las mesas o hacia los canteros o hacia las casas de cultivo y de allí, bueno, la idea es que nosotros podamos... Ahí es, ese es lo que surge de esa... ¿Esta planta de qué es? Esta es planta de pimentón. Esta es planta de pimentón. ¿Tienes allí la semilla de pimentón? Fíjate, nosotros distribuimos la semilla de pimentón, muestra la lorena, a los niños y niñas, ¿pe entiendes? Porque ustedes lo pueden hacer en su casa con su mamá, con su tía, con su papá, con sus amigos y después sale esta planta. Esta planta la colocamos aquí, vamos ordenando y después cuando se cubra la bandeja completa, nosotros colocamos en una bandeja más grande y ahí mismo se procede a la siembra en el lugar que la comunidad vaya determinando. Quiere decir que la comunidad se convierte, compañera Erika Farías, vicepresidenta del socialismo territorial, la comunidad se convierte en una comunidad productiva, en familias productivas, es otra conciencia, es otra cosa, pues, es otro nivel, como dicen. Se agarra un nivel de desarrollo humano, ¿verdad, Silvia? Aquí está Silita Flores, primera combatiente. ¿Qué más tenemos que mostrarle a nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión? Compañera Lorena, por favor. Presidente, este es el aula interactiva. Aquí tenemos, con un retroproyector para ver nuestros videos, una pizarra en donde vamos a explicar la fórmula básica para la planificación productiva. ¿Cuánto necesitamos producir para abastecer a todas las familias que viven en este nuevo urbanismo? Porque serán 144 familias, un aproximado de 720 personas. Correcto, fíjate. Lorena, como esto es una ciudad, ya hay 8 mil familias, vamos a llegar a casi 20 mil familias. Muy pronto tendremos 20 mil familias en esta nueva ciudad. Hay que verle la cara a 20 mil familias. Hay que constituir una red, edificio por edificio, ¿verdad? Una red productiva urbana de las familias de Ciudad Iuna. Miren, ustedes no saben la potencialidad que tienen. No solamente para sembrar, bueno, que ya lo están demostrando, para la cría de animales y para mil cosas más que interactuando con el Ministerio de Agricultura Urbana, con la Vicepresidencia del Socialismo Territorial, podemos ir generando, creando. Nosotros estamos creando una nueva sociedad, una nueva economía, basada en una nueva ética, en la ética productiva, en la ética del compromiso, en la ética del ciudadano que dice, yo sí puedo, yo hago, yo creo. Entonces, en Ciudad Iuna, Manuel Quevedo, camarada, Erika. Erika está viviendo en la comuna Gualiespaña, ayer la vi. Sí, bueno, aquí vamos nosotros a largar el resto, para que muy pronto podamos mostrarle al país, como se dice, un proyecto piloto, llaman algunos, a mí no me gusta mucho eso de piloto, pero un proyecto que le pueda decir al país cómo las comunidades urbanas, de los grandes edificios, de los grandes bloques, sí pueden producir y pueden generar relaciones solidarias, nuevos tipos de relaciones, entre ellos, entre los vecinos, que es lo más importante. ¿Qué me dice el pase de Yaracuy? ¿Ya se fueron los zombies? Bueno, ¿qué más podemos decir de esta aula interativa? A propósito de eso que usted está planteando, presidente, ya aquí en Ciudad Iuna tenemos ocho espacios productivos. Tenemos uno en el huerto intensivo en la FOFAC, que tiene su casa de cultivo. Correcto. Tenemos en un simoncito que está aquí continuo, en el sector de los edificios chinos, hay una casa de cultivo. También en la escuela de quitación del ejército bolivariano hay unos organopónicos. En la urbanización Pedro Camejo, que está aquí mismo, aquí al lado, hay un conuco donde también se crían animales, a propósito del comentario que usted hacía. El Consejo Comunal Ciudad Socialista, Tiuna, tiene un patio productivo. El conuco integral de la milicia tiene un huerto intensivo. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, unas mesas organopónicas. El general Ornella se ha entusiasmado y como él tiene familia portuguesa, bueno, tiene esta tradición y también ha sumado a la red y a esto. Y también hay un club que se llama Rocíos de Revolución, que tiene un organopónico y que ya con estos ocho más el que vamos a crear aquí, empezaremos a gestar esta red de productores agrourbanos aquí en Ciudad Tiuna. Bueno, los felicito, te felicito, compañera Erika, Lorena, Manuel Quevedo, compañeros, porque lo que iniciamos en el golpe de timón hace una semana ya se ve el fruto, ya va creciendo. Todas las misiones y grandes misiones vamos encima de los urbanismos, adentro de los urbanismos, de los corredores, de la gran misión Barrio Nuevo Artricolor. Y ahora vamos a darle un pase en cadena nacional de radio y televisión al Estado de Yalacuyi. En el Estado de Yalacuyi estamos llegando a la vivienda 30 mil, un hito histórico. Nunca nadie, jamás antes, se había construido 30 mil viviendas. Vamos hasta la parroquia Aroa, municipio Bolívar, viviendas de 70 metros cuadrados. Una guará, pues. Yo abandoné el cargo hace tiempo, ¿qué sería si no lo hubiera abandonado? Cuatro aumentos, fíjense ustedes. Las pensiones en enero estaban en 6 mil 750 bolívares. Y ahora en noviembre llegan a 27 mil 91 bolívares. Una guará, pues. Han aumentado casi cinco veces, Ricardo Menéndez, casi cinco veces las pensiones. ¿En qué parte del mundo? ¿Ah? En ningún lado. Pero además les anuncio que el año pasado, que ya la guerra económica estaba dura, los pensionados, gracias al comandante Chávez, cobran dos meses de aguinaldos. Bueno, este año, y el año pasado yo le di un mes de más, y este año he conseguido los recursos, y le voy a dar el mes tercero, el mes adicional de aguinaldos a los pensionados y pensionadas de la patria. Un mes más de aguinaldo, pues, de apoyo. Quiere decir que van a cobrar tres meses para seguir protegiéndolo. Pues yo sigo, miren, inconforme aquí, porque tenemos que crear una fórmula especial. Algo así como un sexta tique de jubilado. Algo así. Que es caro, porque son varios millones, ¿verdad? Son varios millones de pensionados y pensionadas, ministro. Más de tres millones cien mil pensionados. Y una buena parte de esos pensionados también tienen su jubilación, porque Venezuela permite la pensión y la jubilación. Muchos de ellos tienen, afortunadamente, su jubilación también, contractual. Sus servicios médicos en algunas instituciones. Pero yo quiero ir más allá, por favor. Quiero ir más allá, compañeros del gobierno. Estudiemos fórmulas viables, financiables, sustentables. Así que anuncio el pago del tercer mes, también este año, para pensionados y pensionadas. Resumen, vente para acá, cámara. Yo quiero que ustedes le expliquen bien a esto a Venezuela hoy, mañana, el sábado. Aquí está, miren cómo quedaría el ingreso mínimo legal. El ingreso integral. Salario mínimo y pensiones, 27 mil 92 bolívares. Sexta tique socialista, 63 mil 720 bolívares. Ingreso mínimo legal, 90 mil 212 bolívares. Lo cual constituye un aumento integral de 40%. Y el acumulado del año, Wills, Francisco, Edinson, el acumulado del año, 454%. Muy, pero muy, pero muy, pero muy por encima de la inflación. Vamos a seguir combatiendo la guerra económica con producción, con productividad, construyendo una nueva economía, con defensa del derecho al trabajo, con estabilidad laboral, con protección y defensa del salario de los trabajadores. Aquí está la escalera, mira, Aristóbulo. Yo le voy a regalar a esto a Aristóbulo para que se vaya por un programa de televisión bien bueno. Como él es maestro, fíjense ustedes, enero, 52%. Mayo, 35%. Septiembre empezaba la arremetida del golpe, 93%. Mientras más golpe, más aumento. Mientras más golpe, más estabilidad. Mientras más golpe, más trabajo. Y ahora, 40%. Aquí va, así defiende la revolución, la paz. Con igualdad, con justicia, con trabajo. Bueno, aquí están, fíjense, incrementos salariales. Este es el incremento salarial. Aquí está un buen dato de nuestro compañero Arriaza. Para aquellos que les gusta hacer análisis y estudiar. En el año 98, cuando gobernaba Ramos Alup, los pensionados eran el 19% de la población en edad de pensiones. Por favor, Venezuela, abre los ojos. Aquellos que odian. Porque hay un grupo de venezolanos que le han incubado el odio, la intolerancia. 19% Y no ganaban mínimo, salario mínimo. Ganaban menos del 30% del salario mínimo del país. Quiere decir que si el salario mínimo del país era 10.000 bolívares, los trabajadores, perdón, los pensionados, ganaban 3.000, ¿cuándo se lo pagaban? ¿Cuándo se lo pagaban? Ahora somos el 85%, redondeando, 85% de la población en edad de ser pensionados. Esto hay que defenderlo. Hay que defender la igualdad. Hay que defender la justicia. Hay que defender la revolución. Aquí ustedes pueden ver, pues, desde julio, y esto forma parte de la estrategia. Y aquí está otro dato importante, compañeros, para ustedes que tienen que ser voceros, levanten la cara. Francisco se la pasa de puro tuitear. Miren, en los últimos 17 años de la Cuarta República de Ramos Alú, dieron nueve aumentos. La revolución, enfrentando diversas coyunturas, sobre todo la guerra económica, hemos llegado con este aumento a 35 aumentos salariales y de pensiones. Y la pensión, por constitución, por obligación constitucional, la pensión es el 100% del salario mínimo del país. Mandato constitucional. Bueno, aquí estamos, fíjense ustedes. Son datos muy importantes. La calidad del trabajo, como decía Aristóbulo, no solo la estabilidad del trabajo, no solo la creación de empleo, sino la calidad. Este año vamos aumentando en guerra económica. Quiero saludar al mayor general Ornella Ferreira, jefe de la región de defensa integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la capital. Al general Martínez Tapulioni, jefe de Caracas, de la SODI Caracas. Fíjense ustedes, hermanos militares. Aquí está, fíjate, cámara. Aristóbulo, profesor. Miren. Lo que era antes, el empleo informal, o sea, sin ningún tipo de protección. Muchas veces empleo esclavo. Era el 60%. Hoy, el empleo formal de calidad, este año, 2016, mira cómo se despuntó para arriba. El empleo protegido, estable, formal, con derechos sociales, está llegando al 62% en medio de la guerra económica. Y el empleo informal, ya de otra calidad también, protegido, 38%. Estas son las cifras que dicen por qué el pueblo apoya la revolución. Porque la revolución es el pueblo, es la igualdad, es la fraternidad, es la justicia social. Bueno, aquí tengo muchos otros datos que yo les voy a pasar a ustedes, queridos camaradas. A nosotros no nos va a detener nada ni nadie, para que ustedes estén muy claros de ello. El presupuesto y la inversión social. Fíjense cómo se ha disparado en estos años de guerra económica. Porque la estrategia fundamental contra la guerra económica, parte de lo social, y de lo social a lo económico. Proteger al pueblo. Porque ¿cuál es el objetivo de la guerra económica? Destruir la vida social de la familia. Desintegrar la sociedad. Llevar a la desesperación y a la violencia a Venezuela. Confundir al pueblo. Y si esa es la estrategia de ellos, la estrategia nuestra tiene que ser abrazar al pueblo, proteger al pueblo. Ir por los humildes. Ir por los trabajadores. Invertir todos los recursos en nuestro pueblo. Aquí está, miren. De 1982 a 1998. Final del siglo XX. Final de la Cuarta República de Ramos Alú. La inversión llamada, ellos la llamaban gasto social. En el presupuesto, los recursos de la nación, era del 32.3. Ustedes saben a cuánto llegamos el año pasado. A 71.4%. Y el presupuesto del próximo año nos lleva a 74% de inversión social en vivienda, en salud, en educación pública, en salario, en pensiones. Nah, Guara, pues. Y Ricardo Menéndez con más datos. Bueno, yo les encargo a ustedes, compañeros de la clase obrera, que estos datos fundamentales los llevemos. Mañana es un buen día para activarse. Además porque vamos a hacer una gran inspección a las 720 empresas, un poco más, de todo el eje de la agenda económica, del sector industrial, agroindustrial, farmacéutico y un poquito más allá. ¿Verdad? Para verificar que están produciendo, verificar que están trabajando y empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera. Yo no voy a dudar de eso, para que lo sepan. No voy a dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiración. Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera y la revolución. Por si acaso, pues no vaya a creer que se me había olvidado. A mí no se me olvida nada de eso. Aquí la gente tiene la necesidad de que trabajemos, de producir. Y no le vamos a dejar instalar a Venezuela un modelo de desestabilización yanqui. No, 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 no lo voy a permitir. Así que anuncio este conjunto de decisiones y le voy a dar el pase al compañero Manuel Quevedo. Ahí está con Silvia. Silvia y Manuel están en una vivienda muy hermosa. Para que le muestren a Venezuela, en esta ciudad tiuna, estos edificios que estamos terminando en alianza con la República de Belarus. Y le entreguen su vivienda, su llave a esta hermosa mujer venezolana. Adelante, Quevedo. Bueno, muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Con la primera combatiente, el honor de estar acá. Para entregar esta vivienda. Que, como lo decíamos antes, mi comandante en jefe, bueno, queremos ver cómo la gran misión vivienda de Venezuela es ejemplo en el mundo. En la conferencia de Hábitat 3 lo decíamos, acceso a los terrenos. Mire, esta es una ciudad dentro de la ciudad capital, una ciudad de inclusión. Donde nuestro pueblo tiene acceso. Y además, una ciudad productiva. Con su nuevo lineamiento. Y nos encontramos en la vivienda de Francia Jaranguri. Para hacerle entrega, nuestra primera combatiente, Silvia Flores, le trae la llave de su vivienda con los ojitos del comandante. Le doy el honor, primera combatiente. Sí, gracias, ministro. Bueno, a la familia, a este hogar hermoso, Francia y Juan, con tres niños, Bárbara Victoria, Sebastián Francisco y Nazaret Victoria, que vienen en camino. En nombre de la revolución bolivariana y en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, le hacemos entrega de la llave de este hogar, porque este es un hogar de la patria. Como veníamos hablando ya con Francia, la felicidad que ellos sienten como familia de recibir hoy esta llave, este hogar y el compromiso que ellos asumen de mantener este hogar. Y la comunidad, como lo planteaba nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, para el vivir viviendo, ellos asumen esta vivienda. Y bueno, nosotros con todo el gusto le entregamos la llave, Francia, que disfruten su hogar con su familia, Juan. Felicitaciones. Sí, fíjense, yo aquí más bien le doy la bienvenida a este hogar de la patria, como usted lo decía. Le damos gracias a mi comandante Chávez, a mi comandante Amado, al presidente Nicolás Maduro, que hoy nos da la oportunidad de tener una vivienda digna. Y yo le hago un llamado a nuestro pueblo a que no solamente piense, pierda o diga que no tiene esperanza. No, nuestro pueblo tiene que tener esperanza de que así como hoy nosotros como familia recibimos y tenemos la oportunidad de tener una vivienda digna, tengan esperanza que les va a tocar también la oportunidad. También quería decirle que bueno, que es una vivienda muy gratificante, tiene tres habitaciones, tiene dos baños, tiene una sala comedor. Y bueno, nosotros nos sentimos dignos como pueblo, como ciudadano, como militante del partido del Frente Francisco de Miranda en recibir hoy nuestra vivienda. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a la patria. También quería decirles que no solamente hoy somos beneficiados de esta vivienda, sino que somos corresponsables de garantizar que nuestro poder popular esté organizado en este urbanismo como mi comandante Chávez nos lo orientaba. También decirles que bueno, que cuentan con esta familia rodilla en tierra, con nuestros hijos que lo estamos preparando en el Semillero de la Patria. ¿Para qué? Para que también sean corresponsables de ser militantes de esta revolución y que bueno, confíen en que esta revolución siempre va a salir adelante. De verdad que sí. Sí, bueno, gracias Francis. Esta es la vivienda número 1.180.980 que se entrega en este año con rumbo hacia el millón y medio de viviendas. Como lo prometió el presidente Nicolás Maduro, el 31 de diciembre de este año 2016 se estará entregando la vivienda a un millón 500 y después rumbo a la vivienda a tres millones. Así es. Como fue el... Como está en el plan de la patria. Como está planteado y como es un compromiso. Presidente, también aquí le quería comentar que mientras esperábamos acá el pase, se recibió aquí el anuncio que usted hizo sobre el cuarto aumento salarial a los trabajadores. Y aquí, bueno, la alegría de Francis y de Juan fue increíble porque ellos dicen que doble emoción, doble felicidad tienen hoy. La entrega de la vivienda, de su vivienda, de su hogar y el anuncio del aumento salarial que protege su salario, que protege de manera integral sus ingresos. Y que bueno, ellos, la misma Francis puede decir, porque estaban felices de escuchar ese anuncio. Sí, mi comandante. Ahí nosotros también le damos la gracia. Somos servidores públicos. Juan Carlos es trabajador del Metro de Caracas y mi persona, bueno, trabajo en una institución del Estado, funda comunal, y es del Ministerio de las Comunas, militante del Frente, como le decía. Y bueno, aquí estamos muy contentos porque hoy nos dignifica no solamente con la vivienda, sino con el salario integral para todo nuestro pueblo, que también, bueno, tiene la oportunidad de tenerlo. De verdad, estamos muy contentos por eso y le damos las gracias por todo eso que nos da como pueblo, como ciudadano, como servidor. Y también decirle, darle las gracias al general Quevedo porque él me explicaba hace ratito y yo decía que era importantísimo para cada uno de nosotros como ciudadanos la oportunidad de compromiso, no solamente con mantener los espacios físicos y hacer política y formación ideológica aquí en nuestro urbanismo y organización de nuestro poder popular, sino tener la responsabilidad de poder pagar nuestra vivienda a través de un crédito, a través del 0800 miobal. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a nuestra vicepresidenta Erika Faría también, que nos apoyaba muchísimo. Bueno, y ahí está. Pero, Fran, si todavía falta. Tienes un balcón para celebrar esta noche y te voy a hacer entrega, mira, del título de propiedad en nombre de la Revolución Bolivariana. Aquellos que siempre están allí criticándonos en nombre de Chávez. Y gracias al presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, aquí está, ¿ves? Tu título de propiedad. Disculpe. Sí, gracias a mi comandante y gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo y porque hoy, como lo decía hace rato, dignifica no solamente hoy a nosotros, sino una familia. Dice, en nombre del comandante eterno Hugo Chávez Fría y el legado de la gran misión Vivienda Venezuela, que es continuidad del presidente Nicolás Maduro Moro, se recibe la vivienda 1.180.980. Justicia social. Bueno, y aquí te hago entrega, mira, de también las leyes, para que ninguna Asamblea Nacional, tú sabes, adecoburguesa, porque ellos estaban detrás de estas leyes, para derogarlas. Esa es la protección de tu familia. Ya entonces, bueno, tu esposo trabaja en el metro de Caracas, si quieres algún mensaje para los trabajadores, para que la familia venezolana, tú, que eres hombre trabajador, un mensaje. No, claro, bueno, que tengas mucha fe, muchísimas gracias por esta entrega de esta vivienda digna, muy agradecido con el presidente, y bueno, gracias a Dios que fuimos beneficiados con esta gran vivienda. Bueno, con esta alegría, mi comandante en jefe, le enviamos desde acá, de vuelta el pase, acá a escasos metros de celebración en Ciudad de Una. Bueno, aplausos a Francis, que va a tener una bella niña, una bella bebé, bienvenida desde ya. Todos los niños, todos los años nacen unos 500 mil bebés en Venezuela. Qué belleza cuando le nace a la familia un niño, una niña, ¿verdad? Y cuando van creciendo, qué cosa tan maravillosa de nuestro Dios. Le llenan a uno el alma, lo llenan a uno de una fuerza nuclear, espacial, no sé cómo llamarla, especial. Una fuerza divina, es la fuerza de Dios. Porque los niños es lo más grande, lo más inocente, lo más hermoso y amoroso que tenemos. Y esta niña, que se va a llamar Nazaret, va a nacer con su hogar de la gran misión, vivienda Venezuela. Y su apartamento, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 72 metros cuadrados. Y además con una comunidad. Quiero felicitar, compañero Aristóbulo, compañeros todos, porque la orden que di, está empezando a cumplirse maravillosamente. Fíjense aquí, aquí están todas las misiones ya. Quiero anunciar que he designado a la compañera María Rosa Jiménez como presidenta del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Una camarada, una lideresa revolucionaria. Para que mira, María Rosa, con tu inteligencia, con tu disciplina, te dediques a que todas las misiones y grandes misiones vayan ahí donde tienen que estar. Seis millones de hogares. En la gran misión vivienda Venezuela, en la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Fíjense aquí, mostramos los proyectos de agricultura urbana, ¿verdad? Pero también está el consultorio de barrio adentro, 100%. Mira, están los médicos y las médicas. Si a usted le duele aquí, le duele allá, baja un piso y tiene la médica ahí. Nah, guará, pues, solo en revolución. Allá están los muchachos, mira, de la gran misión, Robert Serra, con la juventud, allá están. Están en el mismo local. La gran misión hogares de la patria y Robert Serra. La juventud, trabajando, amando, creando. Y por aquí tenemos a Freddy Ñañez, el más querido de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Aquí tenemos la misión cultura, corazón adentro, la cultura, la música, el arte, el teatro. Así debe ser. Así debe ser. Fíjense ustedes, Aristóbulo. Como el sextatique. Estamos protegiendo a 5.700.000 hogares. 9.648.000 trabajadores. Y con la tarjeta Hogares de la Patria, vamos a proteger 500.000 hogares. Ya en las próximas semanas debemos llegar a los 500.000. Esto da como resultados 6.200.000 hogares. El 80% de los hogares del país. Este es un gobierno de las mayorías. Este es un gobierno de los trabajadores, de las trabajadoras, de los profesionales, de la clase media productiva. Este es un gobierno de carácter socialista, humanista, profundamente humanista. Fíjense los datos, Aristóbulo. Si la meta del socialismo territorial es atender 6 millones de hogares con la vivienda, con Barrio Nuevo Arro Tricolor, con la salud, con la cultura, con la educación, ya esa meta la vamos cumpliendo, con la defensa del empleo, del salario, del cestatisque, de las pensiones. Nuestra meta es 6 millones de hogares, tocar el corazón de 6 millones de hogares, ir al encuentro de 6 millones de hogares. Esa es la meta de la revolución. Ganar la batalla contra el golpe para seguir construyendo en paz la justicia social, la igualdad y el socialismo profundamente cristiano, profundamente chavista. Esa es la meta nuestra. 6 millones de hogares, felices y más. Y más. Los líderes, las lideresas de todo nivel, desde grandes ligas, pudiéramos decir. Nosotros estamos en las grandes ligas. Presidentes, ministros, ministras, jefes sindicales del país, generales, almirantes, oficiales superiores. Estamos en las grandes ligas de la vida social, institucional, política, militar del país, ¿verdad? Y los que son líderes de una OVCHE, de un comité local de abastecimiento y producción, de un CLAP, de un consejo comunal, de un CLP, de un colectivo. Todos los líderes y las lideresas tenemos que tener claro cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuáles son las acciones para que todos rememos a compás con una sola fuerza al ser mismo objetivo, la paz del país, el desarrollo, la justicia, la igualdad. Porque al frente tenemos a una gente que lamentablemente tomaron el camino otra vez del odio, de la intolerancia, del golpismo, del fascismo. Yo ayer vi Ernesto Villegas Poljap, Ernesto, una preocupación que tenemos sobre ese tema. Yo ayer vi la expresión de odio, ayer vi la expresión de intolerancia, más grande que habíamos visto desde el golpe de Estado del 2002. grande en las expresiones, en los ojos, en la mirada, de una minoría del país, es una minoría, pero con el odio que tienen y el deseo de violencia y de sangre que tienen, pueden hacer mucho daño, pueden hacer mucho daño. fíjense lo que pasó ayer en el kilómetro 14 de la Panamericana. Ya la jornada de ayer de amenazas había pasado y el ministro Reverón me llamó, que serían siete de la noche, seis y media de la tarde, para decirme que un grupo de opositores de la derecha extremista que venía de la marcha que ellos hicieron, se habían bajado en el kilómetro 14, en los Salias, en San Antonio, me dicen aquí, y habían trancado a la Panamericana. Eso creó una molestia gigantesca en la gente que vive en los altos mirandinos, van regresando a su trabajo, cansados. Yo me imagino un trabajador, una trabajadora que va regresando y le trancan la vía. Y el ministro Reverón llamó a la policía de Miranda que le correspondía porque es su jurisdicción. Y la policía de Miranda, el jefe de la policía de Miranda dio la orden respectiva, como debe ser. Y la policía de Miranda llegó y apenas llegó comenzó a ser atacado con objetos contundentes. Y de repente de los manifestantes de la MUP, de la violencia, los manifestantes extremistas de derecha salieron unas armas. Pa, 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 pa. Y mataron a un joven oficial de la policía de Miranda. Y dieron a otro que está todavía en fase de recuperación, pero que anoche angustiados, temíamos por su vida. Murió en esta acción violenta un joven, me dicen, de origen tachirense, que se vino con todos sus sueños a Caracas. ¿Quién lo mató? El odio, la intolerancia, la violencia ciega. ¿Y quién ha creado esa violencia? El llamado del gobernador de Miranda, Capriles Radonqui. Él es responsable de esa muerte. Así lo señalo ante la opinión pública. Porque él es el que ha estado llamando a asaltar el Palacio de Miraflores. ¿Quién ha dicho que hay que asaltar el Palacio de Miraflores? No es Capriles Radonqui. Derrotado, frustrado, fracasado. Un muerto más tienes tú en tu memoria. asesino, así te señalo frente al país. Honor y gloria a este oficial de la policía de Miranda y toda nuestra solidaridad a su familia. Ya basta de violencia, ya basta de odio. Ya basta, ya basta. ¿Hasta dónde van a llevar? ¿Ustedes no vieron las manifestaciones de odio entre ellos ayer? Ellos no son dirigentes de esos grupos. Les gritaban de todo. Yo no, estamos en horario infantil, no voy a decir las expresiones que le decían a Ramos Alup. Lo pitaron y cuando se iba a montar en el carro para salir, lo echaron. A este vago de Miranda, al gobernador de Miranda, lo pitaron. Lo desprecian. Le gritan de todo, cobarde. Etcétera, etcétera. Ni digamos a los demás. Ahí no hay líderes. ¿No? Y ellos insisten en sembrar odio, intolerancia, fascismo. ¿Y cuál es el resultado de cuando se siembra odio, intolerancia, exclusión política? ¿Cuál es el resultado? La violencia. Fíjense que ayer después de la manifestación que ellos estuvieron allá en Altamira, se vino un grupo como de 600 y la Guardia Nacional actuó correctamente. Puso unas barreras especiales, muy modernas y que hizo nuestra Fuerza Armada, que hizo nuestra Policía Nacional, por orden mía, ir a dialogar. en un principio esta gente no quería dialogar. Me llama la atención que hay jóvenes, muy jóvenes, odiando mucho. Odiando a veces como es el odio sin razón. quien los ha llevado a ese odio los dirigentes políticos de la derecha venezolana que han infectado de odio, del veneno, de la intolerancia a sus dirigidos, a su fila. Pero bueno, se conversó con ellos y poco a poco fueron escuchando razones y luego se separaron, se disolvieron y se fueron en paz a su casa. Así actúa un gobierno con autoridad democrática, humanista, con autoridad que impone la orden, el orden con la razón, con las razones. Es así. Eso es muy importante para la reflexión nacional. Todos estos dirigentes han infectado de intolerancia, de odio, de desesperación, han entrado en una fase de desesperación. inaudita, totalmente inaudita. Y nosotros tenemos que defender como lo estoy defendiendo y lo voy a seguir defendiendo. Tenemos que defender el derecho a la paz que tenemos. Por eso yo he dicho y lo ratifico el próximo domingo llueve, truene o relampaguee yo voy a asistir a la mesa de diálogo que se ha convocado con la presencia del enviado del Papa UNASUR y los expresidentes. La vía de Venezuela es el diálogo, la coexistencia, la convivencia, la tolerancia, el respeto a las ideas, a la posición del otro, el respeto y el acatamiento a la constitución, a las instituciones. sea el camino nuestro. Yo ayer pregunté y sigo preguntando si no es el diálogo ¿qué? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? La guerra, la violencia, el enfrentamiento entre los venezolanos y las venezolanas. porque la MUT ha dicho que no va al diálogo ahora. Ramos Alup en la diarrea de palabras que se la pasa en la verborragia esa que tiene de odio, de intolerancia, ha dicho que no, que la MUT ya no va al diálogo, que el Papa lo disculpe. ¿No lo dijo ayer? Ayer dijo el Papa tiene que disculparme, dijo. Yo no voy para el diálogo, no me siento con el ilegítimo. Así dijo, pues. ¿Qué dices tú, Francisco? Vamos a ver qué dice Francisco. Francisco, la metralleta ambulante. Bueno, compatriota bolivariano, presidente, nosotros en el Parlamento hemos seguido la instrucción que usted nos ha dado y hemos mantenido ese espacio ocupándolo como una posibilidad de intercambio, no perdiendo la fe en que se imponga la condición de estadista si es que la tienen algunos de los que están allí por su supuesta experiencia. Y uno de ellos es el que usted nombra constantemente que hasta ahora no ha demostrado tener absolutamente ninguna condición de estadista, pero en todo caso hoy en el desarrollo de la reunión que no se materializó porque no lograron el quórum, fue la trigésima vez que no logran el quórum. Es la vez número 30 que la Asamblea Nacional no logra el quórum, son unos vagos, ¿cómo van a hacer el juicio si ni siquiera tienen quórum? Son unos vagos y además no pagan la luz. Entonces, digo que no pagan la luz porque tienen 10 meses, esto lo conversamos con el mayor general Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Entonces, lo que le decía es que hoy nos dijeron allí en los intercambios que sostuvimos en el pasillo que finalmente sí van a acceder al diálogo. Ojalá que sea verdad, nosotros por supuesto no tenemos que creerle. No le creas media palabra a esos diablos, esos son unos demonios, no le creas nada. Conversaciones de pasillo se llama. Conversaciones de pasillo, nosotros seguimos esperando que reflexionen y atendiendo el llamado que usted ha hecho que se imponga el diálogo, que se imponga la paz, la tolerancia y el respeto que necesitamos para echar a andar a nuestro país bajo su gobierno, presidente, que tiene de más esta decirlo todo el respaldo de la clase obrera y todo el respaldo de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Amén, 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 muchas gracias. Así que, yo lo decía ayer, si no hay diálogo, ¿qué? ¿Guerra? No, el diálogo no tiene alternativa. ¿Diálogo o diálogo? ¿Cuántos esfuerzos hizo nuestro comandante Chávez? ¿Y cuántos esfuerzos he hecho yo en todas las coyunturas? No, no nos vamos a sentar a dialogar. Que venga UNASUR y llame a UNASUR. No, UNASUR no es suficiente. Que vengan a los expresidentes, llame a los expresidentes. No nos vamos a sentar. Que venga el Vaticano. Me fui, hablé con el Papa, vino el Vaticano. El Vaticano anunció que se instala el próximo domingo la mesa de diálogo nacional por la soberanía y la paz del país. Ellos estuvieron de acuerdo, firmaron el documento y después dijeron que se habían enterado por televisión. no son irresponsables. Una gente como esa puede gobernar un país. Una gente como esa puede aspirar a asumir la presidencia y la conducción de una patria. Nunca, jamás. Por eso yo ratifico. Hoy se reunió el Consejo de Defensa de la Nación. Yo lo instalé oficialmente el día de ayer. Ahora más tarde vamos a ver las conclusiones. Hoy estuvo coordinado por el Vicepresidente Ejecutivo Profesor Aristóbulo Isturi y vamos a seguir trabajando todas las medidas necesarias para que el diálogo se instale, el diálogo tenga éxito y Venezuela derrote el golpe de Estado parlamentario que ha activado la derecha extremista con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los vamos a derrotar con más paz, con más diálogo, con más democracia, con más igualdad, con más justicia. Bueno, miren, me dice Ernesto, Ernesto Villegas le mandaron una foto bien bonita en las afueras de la Asamblea Nacional una muchacha se tomó una foto y se la mandó Ernesto para que me la regalara y Ernesto me la mostró y yo le dije vamos a regalársela a Venezuela. ¿Está lista la foto? Sí, igual. Miren, ¿cómo se llama la muchacha? Zuli Mejías. Zuli Mejías. Es periodista. periodista y nos ha regalado una foto con un mensaje desde lo profundo. Por favor, pongan la pantalla entera. Zuli, desde aquí te envío un abrazo y un beso de amor. qué bello gesto que dice ahí maduro de corazón contigo. Mira, en lo más bello que puede tener una mujer. Miren, qué belleza. Zuli, gracias. Mira, qué señal. Venezuela, sí tenemos futuro. Ese es el futuro, Venezuela. Gracias, muchacha. Ojalá pudiera darte un abrazo en estos días. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu mensaje tan hermoso. Bueno, camarada, vamos a dar un pase al Estado Sucre. Hoy jueves de vivienda, jueves de poder comunal, jueves de poder de la clase obrera. Allá se encuentra el gobernador Luis Acuña en Carúpano, parroquia Valentín Valiente. Allá vamos a entregar 120 viviendas en el oriente del país del desarrollo habitacional Villa Felicidad. Adelante, compañero, gobernador, adelante, camaradas. Carúpano, un saludo desde Caracas. Adelante. Desde Cumaná, aquí, en la villa, Villa Felicidad, presidente, en la parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre, aquí, frente al apartamento 21A. Estos son, presidente, 21 edificios que tenemos aquí construidos por la gran misión Vivienda Venezuela. Forman parte de las 28.881 que ya hemos construido y de las 9.320 que llevamos adelante. y hoy aquí estamos entregando estas 120 para el pueblo de Venezuela, incluido Norkelis, que es una de nuestras atletas que fue a Río y, por supuesto, estamos honrando esa decisión suya de que a nuestros atletas también les asignemos sus viviendas y también estamos asignando a cuatro personas damnificadas de ranchos que se han quemado, pero que aquí acogemos junto con el resto de nuestro pueblo. Estas son viviendas construidas por nuestro pueblo de 72 metros cuadrados con un baño, tres habitaciones, cocina, comedor, lavandero, pero sobre todo, presidente, esto es un hogar, más que una vivienda, un hogar para la familia, para que el pueblo de Venezuela pueda criar a sus hijos y le pueda dar esa felicidad suprema que soñó Bolívar, que nuestro comandante eterno persiguió y que usted con muchísimo empeño ha continuado. Yo quisiera, presidente, que nos acompañe, yo voy a irme caminando hasta el urbanismo aquí donde vamos a visitar esta vivienda modelo de un compatriota revolucionario de Rafael Silva que nos acompaña aquí, de su esposa Damel y sus tres hijos que finalmente hacen la realidad un sueño de tener un hogar digno aquí, el apartamento 01 Rafael, adelante, que el presidente te está esperando y quiere conversar contigo y desde aquí, presidente, yo quiero agradecerle en nombre del pueblo de Sucre todo ese trabajo que usted hizo fuera para tratar de estabilizar el precio petrolero, esas conversaciones importantísimas que tuvieron que ver con que hoy usted tenga la posibilidad del apoyo del Papa para el diálogo porque nosotros tenemos que ser un pueblo de diálogo. Yo quisiera pasarle aquí a Rafael Silva, Rafael, su esposa, sus hijos, le están agradecidos como le está agradecido el pueblo de Venezuela, Rafael, el presidente Nicolás Maduro quiere saludarte, saludar a la familia, yo quisiera que tú le expreses por allí el regocijo del pueblo de Sucre y el tuyo mismo. Adelante. Bueno, buenas tardes, presidente, aquí en la parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre, me llamo Rafael Silva, jefe del CLP de la Inmaculada, hoy con bastante alegría alrededor de un pueblo un pueblo alegre, contento, estamos recibiendo 100 apartamentos, 100 familias, le damos gracias a Dios, le damos gracias a ese gran visionario de pensar más allá de sus narices y ver al pueblo invisible que ahorita se está visibilizando con esta revolución bolivariana. Por otro lado, quiero decirle, como dijo nuestro comandante, que aquí en Venezuela hay dos caminos, el camino del capitalismo, el camino de los apátridas, el camino del infierno, lo dijo nuestro comandante, pero hay el camino de nosotros, el camino de la paz, el camino de la felicidad, el camino de la unión de nuestro pueblo, el camino, pues, de la felicidad de todo un pueblo de esta revolución. Mientras la Asamblea Nacional está en desacato por una orden del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros, los revolucionarios y usted, al frente de este timonel, estamos entregándole hoy a nuestro pueblo venezolano, a nuestro pueblo sucrense, las viviendas para la mayor suma de felicidad posible, como soñó nuestro liderazgo, Simón Bolívar, y agarró ese legado nuestro comandante, y le vamos a decir más, aquí los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Zamora, los hijos de Miranda, los hijos de Sucre, y los hijos del comandante Chávez, estamos rodillos en tierra, estamos bayonetas caladas y fusiles al hombro, porque esta revolución con nosotros, aquí en Sucre, fuente, para lo que sea, con nuestras vidas, vamos a defender esta revolución, comandante Maduro. Comandante Maduro, qué bueno, y aquí está, presidente, las llaves de Rafael y su familia, de Damelis, Damelis, aquí están las llaves de tu casa, para ti, para tus hijos, y yo quisiera, presidente, que también salude a Norkelis, una de nuestras atletas que estuvo en Río acompañándome, una de las diplomadas que hoy recibe una vivienda digna también aquí, en Villa Felicidad, Norkelis, el presidente. Buenas tardes, señor presidente, un saludo revolucionario. Bueno, sí, estoy aquí recibiendo mi vivienda, tal y como usted nos lo prometió, a todos los atletas que representamos nuestro país en los pasados Juegos Paralímpicos Río 2016. Presidente, le quiero agradecer por esta vivienda, también estoy agradecida con el presidente eterno, Hugo Chávez Fría, porque gracias a él los atletas paralímpicos somos más visibles, y presidente, que seguimos en la lucha, la meta es Tokio 2020. Gracias, presidente, por esta vivienda. Bueno, presidente, ya usted ve, esto es el pueblo de Venezuela recibiendo sus viviendas, aquí estoy acompañado de mi compatriota David Velázquez, somos un solo equipo, aquí trabajamos afinaditos los dos por el, por la paz, sobre todo por la paz. yo quisiera, yo quisiera, que usted reciba para que, eh, eh, quiere usted volver a hablar con Norkeli, Norkeli, adelante. Sí, presidente, mi nombre es Norkeli González, soy integrante de la delegación paralímpica que representó a Río en los pasados Juegos paralímpicos en atletismo, este, tuve diploma paralímpico y que es esta. Bueno, ahí está, una de nuestras atletas del área de atletismo, ayer tuvimos aquí la copa Francisco Morochito Rodríguez en, en la mitad de la plaza Bolívar, presidente, hemos hecho de nuestra plaza Bolívar un espacio para la paz, para la cultura, para la vida, ahí estamos haciendo todo, todo lo que podemos para que siempre sea, siempre sea la paz la que reine en Sucre, Sucre es un pueblo de paz. Bueno, y también quisiéramos expresarle, presidente, que, eh, mañana nosotros tenemos una gran marcha en respaldo por supuesto a la paz, en respaldo por supuesto a usted y a la revolución bolivariana. Un saludo desde Sucre, presidente. Bueno, muy bien, compañero Luis Acuña, camarada y hermano, y a Norquely, esta joven, fíjense ustedes, la juventud deportista y la juventud en general que hemos visto, pura juventud, matrimonios jóvenes como el de Francis, como el de Rafael, ahora una muchacha deportista que participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y la juventud, es la familia venezolana garantizando su futuro. Esto jamás, ustedes creen que el capitalismo podría hacer esto y un gobierno de la derecha construiría viviendas para nuestro pueblo. Jamás, pero seamos conscientes, aquellos que odian, abran los ojos, no se dejen confundir, hermanos y hermanas, me preocupa mucho ese sector que está odiando irremediablemente, efusivamente. Yo estaba viendo eso, inclusive le dije a Héctor Rodríguez, compañero coordinador nacional del Congreso de la Patria, al ministro de Cultura, le digo ahora, Aristóbulo, vamos a convocar a un conjunto de eventos de diálogo horizontal con estos sectores de la juventud opositora de derecha que expresan tanto sentimiento antipolítico, apolítico y de odio contra sus propios dirigentes y contra la revolución bolivariana porque no tienen razón, yo he escuchado sus razones, yo los escucho a ustedes, muchachos que odian, muchos de ustedes estudian universidades públicas gratuitas de calidad que no podrían estudiar si sus líderes fueran presidentes de este país, yo quisiera de verdad les digo algún día sentarme a hablar con esos jóvenes, hablar un día entero y luego volver a vernos y escucharlos y que nos veamos a los ojos y sepamos que todos somos venezolanos que aquí por la vía de la violencia jamás tendremos patria ni para ellos ni para todos ni para nosotros la única forma que tengamos patria es bajar esos niveles de odio de violencia de intolerancia de cortoplacismo gente que han manipulado y van inoculando así fue que surgió un Hitler así fue que surgió un Pinochet yo estaba recordando la historia de Chile por ejemplo la historia de la democracia cristiana chilena y del expresidente Eduardo Frei líder de la democracia cristiana era algo así como un Rafael Caldera de Chile que en paz descanse Rafael Caldera y Eduardo Frei lamentablemente la democracia cristiana y Eduardo Frei en su momento apoyaron toda la conspiración y el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende y las primeras víctimas fue la juventud y el movimiento sindical de la democracia cristiana chilena luego al pasar unos años de la dictadura de Pinochet un día de pronto sin ton ni son apareció muerto Eduardo Frei murió Eduardo Frei al pasar del tiempo aparecieron los documentos desclasificados y las pruebas que la dictadura de Pinochet había envenenado a Eduardo Frei lo había asesinado así pagan los fascistas y el odio alguna gente con pensamiento democrática de la oposición cede al chantaje fascista al grito fascista al grito del odio algunos se suman automáticos yo hago un llamado a que cese las campañas de odio de intolerancia de violencia hago un llamado a todo el país a que nos pongamos las pilas y derrotemos el golpe de estado parlamentario del odio y del fascismo que se quiere imponer en Venezuela lo derrotemos con pueblo movilizado con pueblo trabajando y gobierno gobernando el pueblo movilizado el pueblo estudiando el pueblo construyendo y el gobierno movilizado ¿verdad? bueno todas estas reflexiones son necesarias para ir ganando en conciencia en confianza para ir llevando adelante esta batalla muchas gracias Carupa felicidades a Villa felicidad verdaderamente apartamentos de 72 metros cuadrados tres habitaciones dos baños una tremenda cocina una sala mira y demás bonito 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 mira se parecen a estos edificios construidos aquí por Bielorrus yo quisiera que el embajador de la república de Bielorrus los trabajadores de la empresa Bielorrus allá está la clase obrera que viva la clase obrera los trabajadores yo quisiera que nos diera un saludo embajador Olet Pat Ferot adelante Buenas días señor presidente Buenas días Amigas Amigas Yo quiero decir que nuestro presente aquí es también un nuevo праздo quiero decir que nuestra presencia aquí hoy con ustedes también es otra fiesta para nosotros porque получение квартиры yo mismo lo que he he rejejado es realmente un gran заслуga de la la que le presenta esto es un бесплатo para nosotros porque la recepción de un apartamento yo lo conozco de mi propia experiencia porque durante mi vida también tenía que mudarme muchas veces es un gran mérito de todo el gobierno del país y todo lo que se hace ahora en estas condiciones realmente complicadas que vive el país es un gran mérito del presidente me en este año en el mes de junio nosotros entregamos acá 288 viviendas y hoy entregamos 148 viviendas más y nosotros nos comprometemos de que si sigamos así con el financiamiento de esta obra vamos a continuar entregando más viviendas acá nosotros creemos que para los finales de este año lograremos entregar acá unos 120 viviendas más y realmente nosotros continuamos siendo fieles amigos cualquiera condiciones difíciles que vivamos tanto la república de belarus como la república bolivariana de venezuela siguen siendo fieles amigos y ya yo quiero повторar que hay una palabra que amigos se conocen en condiciones difíciles así que quiero que ustedes sepan que nunca les abandonaremos que seguiremos con ustedes muchas gracias embajador su mensaje ha llegado al corazón pronto visitaré belarus para darle un abrazo a nuestro compañero y hermano presidente alexander lukachenko gracias y seguir profundizando toda la cooperación para el desarrollo y el beneficio mutuo fíjense ustedes la tecnología belarus y quien trajo esto a venezuela hugo chávez frías más nadie y yo sigo el legado de hugo chávez y lo seguiré por siempre en mi vida junto al pueblo de chávez bueno fíjense ustedes otro detalle bonito ricardo molina estamos activando la misión transporte para ciudad tiuna porque ustedes saben lo que dije la semana pasada que bueno ciudad tiuna la estamos construyendo pero la gente ciudad tiuna tiene problemas de transporte grave entonces no sé si tenemos cámara para tomar yo traje 10 autobuses yutón y hoy debe arrancar la ruta urbana ciudad tiuna con 10 modernos autobuses yutón de 34 puestos sentados 20 pasajeros de pie y va a empezar a funcionar de las 5 y media de la mañana a las 10 y 45 de la noche ruta urbana ciudad tiuna bueno donde están los operadores un saludo a los trabajadores puras mujeres vale que vivan las mujeres miren y en la medida de lo imposible le falta el uniforme a los operadores tienen que estar correctamente uniformados bien elegantes y además como siempre pues prestando el mejor servicio yo si de algo sé y sé bastante es de prestar servicio al pueblo con amor con confort como como dice uno de nuestros nietos con estilo uno de nuestros nietos dice siempre tiene estilo diego dice analiza alguien que está haciendo tal cosa tiene buen estilo bueno con estilo uno prestando su servicio con estilo verdad como si estuviera manejando un avión pues con amor buenos días buenas tardes con una sonrisa para dónde va permíteme ayudarla servicio público solidario amoroso verdad y desde hoy debe arrancar ese servicio sin faltas sin fallas y los consejos comunales deben reunirse con la ruta con los operadores y establecer una coordinación no puede haber que no que no conocemos a los miembros de la ruta no no desde hoy a reunirse hacerles una fiestecita de vez en cuando nos invitan una parrillita un dominó un papelito ¿les parece? con amor todo se puede así que bueno pongan a activar esa ruta urbana desde ya y que no falle de aquí hasta el metro del metro hasta aquí transporte para la ciudad de una gracias gracias embajador olep gracias ahora vamos a hacer el pase el último pase de la jornada de hoy al estado Zulia un aplauso al Zulia la tierra del sol amada la tierra de Rafael Urdaneta allí arrancó el gobierno de calle en la nueva etapa el lunes pasado continuó ayer con inauguraciones asambleas populares y vamos directo al municipio Miranda parroquia San José consejo comunal revolución y pueblo ahí vamos a entregar 43 viviendas construidas autocontruidas por el propio pueblo por las propias familias 43 viviendas hechas por autoconstrucción el ente ejecutor ministerio de las comunas así que le voy a dar el pase para que mostremos estas viviendas multifamiliares muy hermosas viviendas multifamiliares quien está recibiendo el pase allá no logro identificarlo creo que es el alcalde verdad Hibberto Bermúdez ah no un vocero y María Isabela Godoy Yurbelis Chacín vamos a darle el pase al Zulia para que nos expliquen este proceso de autoconstrucción y nos muestren las hermosas viviendas de 72 metros cuadrados que estamos entregando como parte de la gran misión vivienda Venezuela adelante Zulia Presidente buenas tardes un saludo revolucionario le habla Jorge Nava vocero del Consejo Comunal Revolución y Pueblo aquí en el Zulia en el municipio Miranda estamos de alegría estamos de fiesta revolucionaria con con el NET nuevo espacio comunitario llamado Hugo Chávez Fría lleva el nombre del Comandante Tessno este este NET fue financiado para 39 viviendas Presidente y por autoconstrucción hicimos 4 viviendas más para 43 viviendas 43 viviendas dignas Presidente la vivienda cuenta con 72 metros cuadrados dos baños tres cuartos una sala ahí lo tienen cámara Presidente ese es un orgullo para nosotros construirla la revolución el NET cuenta con un NET el NET cuenta con unos con unos huertos el NET cuenta con unos viveros con unos parques con un bohío Presidente eso fue autoconstrucción de nuestro propio pueblo reciclado de las viviendas Presidente aquí estamos todos los viviendos venezolanos felices y contentos lleva el nombre del comandante eterno es un sueño Presidente nosotros poder lograr eso con el poder popular vamos a entrar a la vivienda de la compañera Yulbeli Chacín Presidente para entrar a la vivienda para entrar a la vivienda de Yulbeli Chacín para que vea una vivienda digna construida por el poder popular con el poder popular entramos Presidente aquí estamos entrando a la sala Presidente donde se nos encuentra el cuadro de Simón Bolívar el presidente Chávez y Nicolás Maduro usted Presidente le doy el pase a la compañera y vice ministra Marisabela Godoy Bueno en nombre de la revolución bolivariana en presencia de una comunidad alegre con mucha pasión patria que no solamente hoy está inaugurando vivienda sino que se compromete a que cada uno de estos 43 hogares sean hogares de la patria en nombre de Chávez de la revolución de nuestro alcalde de nuestro gobierno regional y de nuestro presidente Nicolás Maduro con las lágrimas de emoción de tu hija nos sentimos orgullosos de que este sueño se haya hecho realidad a ti Yorbeli y a tu familia completa háblale al país coméntale al presidente Buenas tardes presidente hoy primeramente le doy las gracias a Dios por permitir mi sueño cumplir mi sueño de tener una vivienda digna luego le doy las gracias a usted señor presidente por seguir el legado del presidente Chávez de hacerle cumplir el sueño a todos los venezolanos con una vivienda digna no se imagina la alegría la emoción que siento con mi familia le quiero dar también las gracias al poder popular al ministerio de la comuna al alcalde al gobernador por su apoyo su aporte que tuvo en este urbanismo gracias no tengo palabras para decirle la emoción que yo siento le voy a dar unas palabras a mi hija buenas tardes mi nombre es yo que hay de manzano tengo 10 años de edad estudio sexto grado estudio en la escuela bolivariana San Juan de Genívera en este día tan especial me siento feliz y contenta porque hoy se cumplen mis sueños y los sueños de muchos niños que el igual que yo hoy su familia recibe una vivienda digna donde vivir todo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro que cumple con el legado y la tarea que le asignó un gran hombre y un gran maestro llamado Hugo Rafael Chávez Fría por eso que este urbanismo lleva su nombre en honor a nuestro comandante que dio la vida por su pueblo me siento muy feliz y contenta y te quiero mucho señor presidente no me no me canses de darles muchos besos muchas gracias presidente adelante bueno muchos besos los hemos recibido todos y desde aquí te enviamos muchos besos desde Caracas allá hasta el sur y hay un aplauso lleno de emoción de amor niña bella yustián y de 12 años fíjense ustedes la gran misión vivienda Venezuela atendiendo el futuro de Venezuela este es un matrimonio joven de un hombre una muchacha y bueno tienen su niña estudiando esto es lo que defendemos esta es la verdad juventud me dirijo esa juventud que odia y que se ha cegado en una campaña a ustedes me dirijo y quiero reunirme con ustedes para que ustedes vean esta Venezuela esta es la Venezuela de verdad a que se han cometido errores si los reconocemos y somos los primeros en asumir su rectificación que hay muchas cosas por hacer por rectificar por mejorar por incluir si muy bien pero con el odio la intolerancia y la violencia nadie va a prosperar la única forma que estas viviendas se pudieran construir en tiempo récord fue porque en Venezuela hay paz porque en Venezuela hay revolución por eso es que esta niña puede tener su escuela y su futuro garantizado la revolución es la garantía del futuro de Venezuela de la paz de la estabilidad de la tranquilidad de la prosperidad de nuestra patria esa es la verdad y esas lágrimas de emoción de esta niña poeta nos llegan al alma y nos llenan de fuerza yo quiero felicitar a esta comunidad del Zulia municipio Miranda porque las imágenes que nos han mostrado son sencillamente maravillosas esto es una verdadera comunidad así tienen que nacer todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela con su parque con su centro de siembra urbana todo bonito todo pintadito todo arregladito la comunidad organizada todo ese es el proyecto el proyecto es que cada urbanismo cada comunidad nazca con su consejo comunal ¿verdad? nosotros tenemos que elevar la autoconstrucción esas imágenes que nos presentaron nos dicen que este es el camino a que el camino es difícil a veces complejo pero es el camino como decía Quimiro Gabaldón el camino es duro pero es el camino y nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte somos la alegría y la vida felicidades al Zulia a Yustián y Marcano a su mamá a su papá ayer como parte del gobierno de calle en el Zulia el vicepresidente Jorge Arriaza fue hasta las comunidades Guayú Añú y Yucpa ayer se entregaron 17 mil 621 tarjetas de hogares de la patria a 17 mil 621 familias indígenas Guayú Añú y Yucpa mi saludo desde aquí además se inauguró un centro de educación y atención nutricional y un simoncito en la Guajira además se entregó financiamiento productivo para proyectos económicos productivos y debemos seguir atendiendo a todas las comunidades indígenas para que vayan agarrando poder económico poder social poder político vayan superando los problemas ancestrales de 500 500 años de exclusión así que bueno que bella que bella demostración que nos dice de nuestro espíritu cristiano cristiano estuve hablando con el Papa el Papa me encargó que le transmitiera bendiciones a nuestro pueblo y yo agradezco de verdad del Papa su calidad de pastor de todos porque cuando alguien asume el compromiso de ser cura de un pueblo o de una parroquia yo he estado leyendo todos los libros que me regaló tres libros me regaló y la doctrina del Papa Francisco y de la nueva iglesia católica que él quiere construir es la búsqueda de una nueva ética que el cura de parroquia como decía Alí que el cura de pueblo esté al lado del pueblo de Dios y sea el pastor de todos no, no se puede entender un cura que esté promocionando golpes de estado por ejemplo verdad por eso es que el Papa es el pastor de todos todos nos sentemos representados en él y el Papa tuvo un gesto bonito yo le conté una anécdota ustedes la vieron verdad con este Jesús el Jesús el Jesús Pastor el Jesús Pastor le conté una anécdota muy bonita que me pasó a mí hace unos meses atrás en Margarita ¿por qué se la conté? porque yo siempre cargo este Jesús Pastor aquí en mi bolsillo una especie de protector ¿verdad? desde que me la regaló un hombre del pueblo en Margarita por la anécdota que él me contó tan bonita pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de contársela al Papa y el Papa creo que se conmovió me dijo préstame y tomó esta cruz que él lleva aquí pindada le dio su bendición le entregó su oración luego se la puso en la frente le dio un beso y me dijo llévala contigo y transmite las bendiciones a todo el pueblo de Venezuela por la paz por la prosperidad de Venezuela y cuando nosotros hacemos el jueves de vivienda entregamos cada llave un millón ciento ochenta mil novecientos ochenta llaves hemos entregado vamos rumbo a un millón quinientos mil y vamos rumbo a tres millones de viviendas cuando nosotros insistimos tanto en que se construyen las comunidades las comunas que lleguen todas las misiones es porque estamos construyendo la obra de nuestro señor jesucristo aquí en la tierra así es nos sentimos profundamente cristianos en la acción no solo en la oración que es importante también la oración es importante levanten la mano los que oran normalmente los que no oran deben aprender a orar porque es una conexión de uno con papá dios como dice por allá por el sur uno mismo se conecta con el amor de dios no hay cosa más maravillosa que la fe pero no es una fe contemplativa hay mucha gente que hace daño en la vida y después va a rezar cinco minutos y ya sale cero kilómetros no, eso no es así eso no es así así me decía un amigo ¿cómo es que se llama? vale que era diputado por Miranda se me olvidó el nombre un compañero me decía no, vale esto es lo mejor que hay porque uno va durante la semana uno hace lo que quiera después el domingo reza y sale cero kilómetros otra vez a pecar eso no es así somos seres humanos ¿verdad? y como seres humanos debemos tener fe pero la mejor fe es la que va a la acción oración y acción amor en acción y ver realizada la fe en la humanidad y en Dios en la obra diaria que uno haga yo quiero regalarles a ustedes este un video bien bonito que hizo un equipo un colectivo comunicacional tomó las palabras de los dos momentos cuando Dorley Hernández me regaló este crucifijo de Jesús Pastor y el momento en que yo describí mi encuentro con el Papa ¿quieren verlo? bueno vamos a regalarles este video hermosísimo sobre Jesús Pastor y las bendiciones que el Papa me entregó para darle al pueblo de Venezuela adelante video se le hizo la solicitud al Papa Francisco y en tiempo récord bueno se cuadró esta reunión privada que ha sido extraordinaria en la conversación privada fue muy cálida yo le hice una anécdota con este Jesús Pastor que ustedes recuerdan que me regaló un muchacho en Margarita hace unos 4 meses como yo lo cargo encima desde que me lo regaló este muchacho se lo mostré y le conté la anécdota le dije estaba en Margarita en Margarita me dijo el sí iba para un acto y de pronto agarré por una calle y me conseguí un muchacho que estaba allí con una mente empanada y me abordó con una anécdota también le dije que había estado en Roma y había comprado este Jesús Pastor para mí para regalármelo este buen pastor llegué a las ovejas le dije al presidente al papa le va a llevar una cruz al presidente y me lo bendijo cuando veas al presidente se lo entrega de mi padre nos presentamos a Venezuela en el 2013 esperamos ir en octubre a representar nuevamente a Venezuela en el jubileo de la misericordia ¿a qué le traigo una... ¿desde cuándo tenías la cruz para darse de nuevo? tenías esperando a ver el presidente por el entrevista ¿viste? él se emocionó mucho me dijo préstamelo lo tomó le dio su bendición le dio un beso y me lo entregó para que te proteja y yo lo agarré con gran emoción así que este Jesús Pastor ahora lleva una carga muy grande el corazón y aprovecho para transmitir las bendiciones del Papa Francisco a nuestro pueblo me dijo en varias oportunidades estoy llorando por Venezuela por su paz por su felicidad y transmiten al pueblo de Venezuela mis bendiciones mis saludos miren lo que bello es más Jesucristo como buen pastor con sus ovejas y arriba está una paloma de la paz aquí está y yo se lo le conté al Papa esto y se lo mostré y él me dijo presta y lo tomó en sus manos lo bendijo con los ojos cerrados concentrados se lo puso en su frente le dio un beso y me dijo llévatelo y transmitele al pueblo de Venezuela todas las bendiciones de mi parte para el pueblo de Venezuela así que le transmito las bendiciones del Papa Francisco al pueblo de Venezuela y su deseo de paz de prosperidad de felicidad tengo reforzado espiritualmente si Dios conmigo ¿quién contra nosotros? nadie que Dios bendiga la patria bueno ahí les regalo ese video que ha hecho un colectivo comunicacional de estos días de mucho trabajo de mucho amor de mucho amor en acción concretada fíjense ustedes ya salieron las hordas de imbéciles de la derecha a criticar el aumento salarial les arde les arde porque yo protejo el empleo la estabilidad el salario el sextatique las pensiones las viviendas la salud la educación ellos quisieran entregar al país a las transnacionales y privatizarlo todo ya salió Luis Vicente León que no es capaz de aportar una idea para la prosperidad del país a decir sus estupideces ahí salió porque le arde porque detrás de él están los intereses que financia la conspiración no pudieron con nosotros quisieron sabotearnos ahorita el canje de bonos de PDVSA no pudiste Luis Vicente León fracasaste eres un fracasado para que lo sepáis y Venezuela seguirá su curso su desarrollo felicidades a todos los trabajadores y trabajadores de la patria felicidades a la gran misión vivienda Venezuela y con el favor de Dios seguiremos adelante que viva la patria buena hasta la victoria siempre música que llegue la navidad gracias Venezuela con el amor de cuidar con valor defenderé te lo juro comandante no te voy a defraudar y tus sueños por mi parte todos se harán salida llevo puesto tu moral por siempre lo llevaré con valor de cuidar con valor defenderé te lo juro comandante no te voy a defraudar y tus sueños por mi parte todos se harán realidad en honor con el cielo en honor a nuestro comandante supremo lleno de vida lleno de sueños lleno de patria y de libertad moral por el que dice la vida morrante dicha moral de paz morrante que llevas desde pequeño cuando tu sueño empezó a volar morrante de cual hoy somos dueños y defendemos con dignidad todos los sueños por siempre lo llevaré con amor no en equidad con valor defenderé te lo juro comandante no te voy a defraudar y tus sueños por mi parte no nos se harán realidad ¡epa! sabor de jugaitero la patria seguirá ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria suscríbete a los